Hola amigos, soy un audio de la gente que gusta un nuevo capítulo. En un segundo y amigos míos, estamos hablando de lo que es Looney Tunes, un bendito mundo de locos. Y como ya lo habrán leído en el título, gente, ganamos una guerra más. Desde que ya regresé, desde que he regresado, ya he regresado Wicho, algunos miembros que eran antes del clan, ex miembros del clan que regresaron para ayudar. Pues gente, hemos ganado las invasiones 3 de 3, que ahora no grabé ninguna invasión, pero vean, aquí fue a Rastriza y no pude participar tanto en la tercera invasión, la verdad. Porque a ver gente, fue en el 24, en el 25 y en el 26. Carajo, son días de estar con la family echando cubita, comiendo bastante. Pero gente, Fartis Club, 3 victorias. OG, Looney Bean, 2 victorias. Esos tipos que se llaman Phenomenon Party, 1 victoria. Y Nur Span, 0 victorias. Nosotros con 1,709. A ver, esos tipos tuvieron más, 1,779. Pero no nos pudieron ganar, así que al carajo, motherfuckers. Luego, mejores jugadores, este que se llama Cristo, que es el que quedó en segundo lugar. Hark, que es de nuestra alianza. Luego, Anuta, que es de la alianza que quedó en tercero. Y Solvinova. Me sorprende un poco que ahora Solvinova quedó muy por debajo. Ah, pues no. Literal, solo quedó por debajo por las monedas. Pero gente, reclamar recompensas. Que a ver, si no las reclamo, se me iban a ir, eh. Se me iban a ir. Pues bueno, ¿qué recompensas son? Ahí está, gente. Eso me viene súper bien. El cubo de refuerzo especial. Y 8 vales de guerra. Y ahora sí, ya lo que les dije la vez pasada, que iba a juntar las primeras dos que te dan. Yo pensaba que las podías gastar como quisieras que sí. No, entonces como cualquiera los quiera gastar. Pero, pues gente, yo medio imbécil. Ahora, recordemos que en capítulos pasados ya obtuvimos a los chiflados. Entonces, bueno, tengo que ver dónde carajo está el dodo. El dodo es aquí en la City, ¿no? Bueno, aquí está el Dr. Lucas. Luego acá creo que está... Ok, aquí están dos. Y todavía... Ah, el dodo está Asmania. Carajo, aquí sí hay un problema, eh. Aquí sí hay un problema. Pero bueno, vamos a subir a nivel 2. Tengo que subir, pues, bastante todo. Todo. Ya sea por los personajes. O también porque Wichu me había dicho. O lo había comentado varias veces. Que subiera el de todos. Ya que la bonificación global estaba buena. A ver, aquí al nivel 2. Primero voy a subir este. Que creo que me vendría muy bien para el dodo. Luego también subiría donde están los otros dos chiflados. Pero aquí... Bueno, aquí están los otros dos chiflados. Creo que puedo subirlo a nivel 5. Ya cambia de color, eh. Aquí ya cambia de color. ¿Dónde estaba el otro? Aquí está el otro. Pues bueno, a ver. Voy a subirlo a nivel 2. Es que sí, gente. A ver, aquí hay mucho que hacer. Ah, bueno, al carajo no lo subí. Pero bueno, vamos aquí al nivel 3. Lo bueno es que cada que ganas una guerra. Yo diría que sí te dan bastantes de los cubitos de las... Bueno, estas bonificaciones de las espacias. Especiales. Porque recordemos que también están las básicas. Pero a ver. Ahí vamos bien. Luego puedo subir de este lado. Que creo que hasta ahí estaría algo bien. Entonces me quedan 5.000 y tantos. 4.000... Ah, bueno. 5.050. Aquí estaba uno. Creo que podría subir un poquito más acá. Porque aquí hay dos chiflados. Entonces a ver. Vamos a subir a nivel 4. Y ya solo me quedaría 1.000. No. Bueno, aquí ya cambia de color. Por 800. Entonces está perfecto. Vamos a ver. Ya me gustaría que todas empezaran a cambiar de color. Pues lo voy a ir viendo si se puede. Pues aquí estaríamos acabando. Ahora, ¿cuánto de poder nos aumenta? Nos aumenta 24.000 y tantos. Pues a ver. No. No está nada mal. Alcanza el nivel 5 en 16 refuerzos. Ok. Eso es de Lucas Hood. Perfecto. Me viene súper bien. Y a ver. Bueno, pensé que había completado otra cosa. Pero no. Gente, pues miren. Ahora, les voy a enseñar más o menos las estadísticas. Y ahorita hacemos las tiradas en la ruleta de guerra. ¿Dónde puedo ver las estadísticas? Es acá. Sí, sí, es aquí. Gente, les digo. Yo ahora sí no anduve muy, muy activo. Pero tampoco crean que anduve mal. Hice 34. Bueno, 36 ataques y gané 34. Pero a ver. Para los... Las menciones son oríficas. Es para Hark, Solvinova, Tommy, Dri. Ojito con Dri. Y para Cal. Bueno, también Javierete, Moisés, Crazy Toons, Sebastián y David Lunen. Que van a ver. Hark siempre, ¿no? En todas las guerras 69-69. Solvinova igual. O sea, literal lo que le falló a Wicho o Solvinova, como lo conozcan. Pues fue las monedas ahora. Después de ahí ya Tommy, que solo hizo 64, ganó. Bueno, perdió uno. Luego Dri, que hizo 69, ganó 61. No estuvo nada mal. Luego Cal, Javierete, Moisés. Ahí ustedes pueden ver las estadísticas. Si quieren ver de los que quedaron en top 2, pues el único que hizo 69-69 fue el que vimos, que fue Cristo y metió bastantes monedas. Pero de ahí en fuera, los demás anduvieron medio mal. Que gente, por cierto. Hubo muchas expulsiones en esta guerra. Y muchos decían, hey, pero ¿por qué me expulsaron? ¿Qué es lo que el otro? Les voy a explicar, gente. Es muy sencillo, muy rápido. Nosotros les advertimos. Estuvimos advirtiéndoles desde que estábamos poniendo las defensas. Quien no participara en guerra, quien no hiciera mínimo 10 ataques, se iría expulsado. Miren, los que se fueron perdonados fue fan de Shakira, Brandon y Hisham. Mucho ojito para las siguientes guerras. Deben de hacer mínimo 20. Vamos a cambiar. ¿Por qué? Pues ya no nos va a servir que solo hagan 10 ataques. Deben de hacer mínimo 20 ataques. Si no, se irán yendo expulsados. Para que no lleguen al canal diciéndome, hey, Farty, ¿pero por qué me expulsaron? Pues gente, ya saben. Pero ahora, dicho eso y mandando ahí las menciones honoríficas a los que hicieron más ataques. Pues vámonos al carajo, gente. Con la ruletita de... Ah, ok, la pirata. Se llama pirata. Si no, es ruleta pirata. Pues gente, puedo hacer 10 tiradas. Y aquí esperanzado a que me toquen unos buenos... ¿Cómo se llaman estas cosas? Unos buenos artilugios o también fichitas de los piratas. Que el equipo me lo recomendaron que son contra los esquiva. O sea, prácticamente son en contra de los que son artistas. A ver, me vendría bien. Creo que me falta... Creo que ya tengo al Sam. Creo que me falta el perro, el George Patapalo. Y creo que ya. Pero a ver, gente. Pues sin más que decir. Vamos a hacer estas 10 tiraditas. Pues cada guerra, si la ganas, te puedes ir con tus 10 valecitos. Pues vámonos a ello. Ok, me toca el kick. Esos ya los tengo, les digo. Me falta un personaje. Ok, al canasta igual ya lo tengo. Bueno, al canasta artillero. No me viene mal que me den fichas, ¿saben? Los puedo elevar. A ver si los puedo subir de estrellas. Ahí los humos vienen mal. Porque... Ah, bueno, aquí vienen bien. No sé si me sirvan esas cosas. Pero como son doraditas. Digo, como son púrpuras. Pues sé que no son tan malas. Bueno, ahí los exprimidores. Y ya por último el Sam. Pues miren. A los piratas ya los tengo completos. No sabéis que ya los tenía completos. Los tengo que empezar a subir. Pero miren. Pues no me vino... Bueno, sí me vino algo mal. Esos artilugios. Pero estos no estuvieron tan mal. Estos que son... Boomerang excepcional. ¿Cuál es la habilidad más chida? Una vez por turno. Cuando este personaje sufre una reducción de estadística. Usa purificación 1. Y luego utiliza esa habilidad contra el enemigo que realizó el ataque. Ah, bueno. A ver. Creo que no usaría el Boomerang. Pero pues bueno. A ver. Ya después lo puedo andar vendiendo. Gente. Vamos a potenciar a los piratas. Que miren. Bien podría buscar al equipo. Porque no sé si ese sea el equipo principal. Puede haber otro que no venden la ruleta. Que sea el principal. Y el otro sea banca. Pero a ver. Si sí ese es el equipo, gente. Para crearlo de una vez. Y ya empezarlos a potenciar. Ya saben que aquí. Pues tengo a mis equipos. ¿No? A los completos. Y a los que quiero completar. Ay, perdón. A mis equipos completos. Y a los que quiero completar. Los tengo acá. Entonces, bueno. A ver. No me vendría nada mal. Poner a los piratas. Los piratas. Pero el juguete cibernético mágico. Exploradores. Lista de malos forajidos. Zombies, asaltantes. Más que nada les digo. Porque muchos de ustedes me dijeron. Aquí está. Yo sabía que había algo malo. Yo sabía que había algo malo aquí. Que es. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Penelope Pirata. Hay una forma de conseguirla. Pues no. Creo que la única forma. Es cuando lleguen a algún evento. Pero bueno. Miren. Bien podría. Voy a descargar el equipo. Quiero también, gente. Si ustedes me podrían decir. Si este equipo es bueno. Porque recordemos que hay unos. Que te dicen que según ese es la banca. Pero termina siendo mejor que el titular. Entonces. Están por acá. Piratas. A ver. El que te dice que es la banca. Es el artillero. El canasta artillero. Entonces bueno gente. Si ustedes saben. Me podrían decir. Estaría muy chido. Pero por ahora. Vamos pues a subirlos. ¿No? Vamos a subirlos un poco. Vean. A ver. Mucho ojito con Sam Marsalada. Porque tiene seis malditas estrellas cósmicas. Pues bueno. Aquí solo le puedo pintar una estrella. En tuneo. Creo que no está nada mal. Pero lo puedo tener un poquito más. Mucho ojo. Porque a ver. Es de Tasmania. Y de Tasmania estoy subiendo. Subiendo a mi. ¿Cómo se llama? A mi Dodo. A mi pájaro Dodo. Entonces bueno. A ver. Le voy a subir a tuneo 10. Y que se conforme por ahora con eso. Pues a ver. También. Si no. Si sí me dicen que. El legendario. Si es el titular. Pues tendré que ir viendo eso. Pero por mientras. Bueno. Aquí puedo subir. Al menos a nivel 20. Al quique ojo de halcón. Y le puedo pintar una estrella. Me van a faltar cinco. Para pintar la segunda. Pero mucho ojito. Porque los piratas. Tienen estrellas cósmicas. Los piratas andan con estrellas. Vean. A ver. Este. El George Patapalo. Se va a cuatro estrellas. Y tiene tres cósmicas. A ver. Le puedo subir el nivel. Bueno. Nivel 6. Y ya ni siquiera vi si el quique estaba tuneo o no. A ver. Algo que me llama la atención. Es que estos tipos. Son de Tasmania. Les digo. A ver. Yo en Tasmania estoy subiendo a mi pájaro Dodo. Entonces. A ver. Por ahora los puedo dejar en tuneo. En tuneo 10. Creo que no está tan mal. Igual no los pienso ocupar. A ver. Si me falta la pendela pirata. Pues para qué carajón los ocupo. Y este creo que no lo tuneamos. ¿Verdad? Vean. Ese ni siquiera tenía ningún tuneo. Que también ha de ser de Tasmania. Ahora te lo vamos a comprobar. Si también es Tasmania. Pues bueno. A ver. Lo mismo. No tuneo 10. Porque si quiero tunear. Lo quiero llevar a tuneos elevados a mi pájaro Dodo. Pues a ver. Ya. Recordemos que gente. Que completamos. Completamos a los chiflados. Entonces a ver. Felicítenme por eso. Y también felicítenme por obtener estas cositas. Pues ahí está. Ahí van agarrando forma. Al menos un poquito los piratas. Y el otro que iba a potenciar. Era. A ver. Carajo. Que es que. No. 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 No lo tengo que agarrar armado. Vámonos aquí. Vámonos aquí. Imperial y guerrilleros. Estas estletas eran por acá. ¿No? Piratas. A ver. ¿Cómo puedo? Si puedo elegirlo desde acá. Al. Al. No. Creo que no. Pues miren. Vamos a buscar al canasta artillero. ¿Ok? Les parece que busquemos al canasta artillero. Según yo. Si ha de estar un tanto abajo. Porque a ver. No lo tengo ni elevado en poder. Ni en nada. O no sé. Ah. Miren. Está aquí. Es nivel 1. No lo tengo ni siquiera. Ah. No. Si lo he tuneado un poco. Entonces a ver. Gente. Pues miren. Solo voy a pintar una estrella. Porque el tipo ya es 5.1. Y lo mismo. Pues a ver. Lo puedo. Ah. Bueno. Miren. Lo tenía en tuneo 3. Pero lo puedo llevar igual que los otros. A tuneo más 10. O tuneo 10. Pues creo que no va a estar del todo mal. A ver. Este es un. Este es un tanque. Y la pendélope pirata. ¿Qué es? La pendélope pirata igual es un tanque. Bueno. A ver. No lo sabré. Ni siquiera la tengo. Pero a ver. Miren. Creo que no va nada mal. Otra cosa gente. Que podría ser por cierto. Que quería hacer. Es vean. A ver. Que me falta solo. Un maldito boletito más. Para tirar 25 veces más. Pero a ver. Miren. Me vienen bien gente. Porque recordemos que ya en los tuneos. Me estoy acabando las bebidas. Y a ver si me tocaran algunas cosas doradas. Como ahorita que salieron esos cráneos. A ver. Si me tocan cráneos dorados. O los foquitos dorados. Esas cosas también me vienen bien. Pues creo que estaría perfecto. Hay esos de ataque. Una de las medallitas. Hojas doradas. Esas si me vienen súper perfecto. Porque estoy tuneando. Ah. Pues miren. Justo los chiflados. Dos de los chiflados. Ocupan hojas. A ver. Que me den hojitas doradas. No está mal. Ahí. Bueno. Mitones. Aquí un poquito de cráneos. Un poquito de esto. Bueno. Hay un poquito. Yunques. Venga. Esas bebidas de ataque. Yunque. Esas también me vienen bien para canjear cosas. Y ahora. Pues bueno. A ver. Esas bebidas de defensa. Esas también me vienen bien. Bueno. Bebidas de apoyo. Creo que de apoyo. Si ya no tenía nada. Perfecto. De Tasmania. Cinco doradas. Me vienen bien. Justo las que acabamos de gastar ahorita. Ahí. Venga. Copitas. 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 Semáforos. Perfecto. De esos de bebida de defensa. También me vienen bien. Y ahí acabamos. Miren. Creo que. No estuvo nada mal. No estuvo nada mal. A ver. Lo que me molesta. Es que solo me falta. Un maldito boleto más. Pues miren. Al carajo. Vamos a gastar de cinco en cinco. Ahí esto. Aquí esto. Aquí esto. Y aquí esto. Y aquí esto. Pues bueno. Creo que no estuvo nada mal. Me dieron más que nada fórmulas. Pero a ver. No me quejo. Vámonos con esto. Bueno. Hay unas cuantas bebidas. Es que me vienen súper bien las bebidas. Semáforos dorados. Perfecto. Bueno. Unas bebidas. Y perdón. Con unos vasitos esos de Omega. No recuerdo cómo se llaman. Aquí puedo ver. Que es Fórmula Alfa y Omega. Y todo ese show. No. Lo de Tasmania. Semáforos. Creo que fue lo mejor. Vamos a hacer otras. Otras dos. Me alcanza por otras dos. Aquí. Bueno. Los baldes. Esos de apoyo. Esos de ataque. Mitones. Y ya por último. Pues bebidas. A ver. Lo que me están dando también bastante. 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 Son las bebidas. Me vienen súper bien. Porque les digo. Apenas cuando estuvimos tuneando. A los chiflados. Se me acabaron las bebidas de apoyo. Pues bueno. Que me empiecen a dar aquí. Me viene súper bien. Por eso. Intento siempre juntar mis balesitos de tuneo. Para. Bueno. Para venirlos a canjear. Aquí. Yunques. Pues bueno. Creo que Yunques si estuvo. Estuvo muy jodido. Y ya por último. Vean. Podemos hacer las tiradas acá. Pues gente. Miren. Estamos aprovechando ya. Para matar unos cuantos pájaros. De un tirito aquí. En este video. Pues tirando las ruletas. Que no grabo. Y que luego quiero grabar. ¿No? Pues. A ver. A ver. Gente. Que me toca bote. En la ruleta diaria. A ver. Pues es un personaje. Según yo malo. Pero del correcaminos. Ya nos dieron fichas. No está nada. Nada mal. A ver. Que si me toca otro bote. No me quejo tanto. Si me toca otro bote. No me quejo tanto. El opat. Que creo que es de las abominaciones. Entonces no está nada mal. El silvestre. Pues bueno. A ver. Este que es este. Como una tipo penélope. Bueno. El franking java. Que creo que este es de los terroríficos. Silvestre normal. ¿De qué más nos dan? Bueno. Del correcaminos. Que ya tengo 680 fichas. A otra ya puedo también potenciar al opat. Que es. A ver. Ustedes me pueden corregir. Pero según yo. El opat. Ese que acaba de salir ahí. Es de las abominaciones. Que es un equipo que quiero conseguir. A este ya lo tengo. Pues lo quiero potenciar. También el franking java. Que perfecto también. Pues para los terroríficos. Que veo que son un buen equipo. Pues si no los tengo completos. Al menos los puedo potenciar un poco. Ahí con el Sam Shipdog. Pues miren. Solo me tocó de un personaje que no tengo. Todos los demás. Si los tengo. Y pues bueno. Me dan ahí unas cuantas fichas. Para elevarlos de nivel. Bueno. Esta tipa ya me la dieron dos veces. Estamos muy cerca de obtenerla. El Ermer. Y ya para acabar. Pues bueno. Nos dan a la demonia de Tasmania. Pues bueno. Creo que no estuvo nada mal. El Jackpot. Que sería el bote. Pues 600. Nos dieron 600 y tantas fichas. Y a ver. No estuvo nada mal. Nos dieron unos cuantos repetidos. Que les digo. Según yo. Este tipo. Es ahí está. Bosque. Apoyo. Monstruo. Abominación. Les decía. Se ha estado bien. Y vean a ver. El tipo tiene tres estrellas cósmicas. No está nada nada mal. Pero a ver gente. Pues bueno. Chequen ahí. Vayan viendo. Creo que. Todo lo que he ido grabando. A ver. Que completé una misión. Chiflado. Gira 90 ruletas. A ver. Completamos apenas el capítulo pasado a los chiflados. Y ahora. Completo una misión que se llama chiflado. Pues bueno. A ver. Páganos al carajo. Será una señal. Que miren. Ahí están mis chifladitos. Que los sé por última vez. En contienda. No son tan fuertes. Pero a ver. Le voy echando ganas. Pero gente. Quiero que vean eso. O sea. Quiero que vayan comparando los videos de las guerras que he grabado. Y de las guerras que voy a andar grabando. Obviamente sé que no se puede. Pues a ver. De que. De que me haga más malo. Que mis personajes sean más débiles. No. Pero quiero que vean. El gran salto que vamos a estar dando. De que a ver. Están un poquito débiles. Y a la siguiente guerra. Vamos a estar bien fuertes. Entonces quiero que vean. Esos pequeños. Pues esos pequeños detallitos. Pero gente. Ustedes qué tal. Ustedes cuéntenme. En su clan. Cómo les van las guerras acá. Desde que yo regresé. Hemos ganado todas las guerras. Las tres invasiones las ganamos siempre. Y ganamos la guerra. Ya saben. Son bienvenidos aquí al clan. Simplemente. Ya subí. Les digo. Ya subí un poquito más los requisitos. Ya necesito que tengan. 32 mil copas. Y sean mínimo. Nivel 60. Ya somos el top. 786. Bueno. Van llegando miembros. Pues algo débiles. Hark llegó para quedarse. Este tipo tiene poquito que llegó. Y pues a ver. Tiene buen poder. Las guerras ha estado atacando súper bien. Pero aún no le puedo dar oficial. Porque no sé si tenga malas intenciones en el clan. Recordemos que cuando apenas iba empezando en el juego. Le dio oficial a varios. Y le estuvieron expulsando a muchos miembros. Hubo todo un show. A ver. Los que son antiguos del clan. Recordarán eso. Los que ven los videos de hace tiempo. Recordarán eso. Fue todo un show. Se pudo estabilizar. Pero bueno. Por eso ya no le doy el oficial a tantos. A los únicos que les he dado oficial. Es a Wicho. O Solvinova. Como lo conozcan. Y a Javier Ete. Es a los únicos. Pero también han llegado miembros fuertes. Como el Coalejo. Tommy regresó. O creo que se quedó aquí cuando yo me fui. Luego está también Darwin, Sebastián, Rewan, Ángel Quesada. Y pues bueno. Dree se ha vuelto fuerte. Entonces bueno gente. Pues son bienvenidos. A nosotros somos 45 de 50. Pero seguido expulsamos miembros. Porque son inactivos. No apoyan en las guerras. Siempre. Bueno. Casi siempre habrá un lugarcito. ¿No? O si no. Pues se hará muy rápido. Pero a gente les decía. Ahí les recomiendan la serie de Loki. No sé qué tal está. Yo vi unos cuantos capítulos. Pero no vi el final. Pero bueno gente. Pues ganamos una guerra más. Bastante contentos. Nos toca a Bota en la ruleta diaria. No nos fue tan mal en la ruleta de los piratas. Podemos potenciar a uno con otro pirata. Pero a ver gente. Pues bueno. Yo quiero que me guste el video de este video. Espero que el video les guste. Ya saben que es fácil. Le pueden dejar un like. Me gusta suscribirse. Pues nada. Un saludito a los que hicieron sus mejores ataques. Les damos siempre ese reconocimiento. Para que vean. Que ese esfuerzo tiene al menos un reconocimiento. Que no es como que les pueda dar ahí de. Ah toma hiciste los mejores ataques. Ahí te van 100 mil pesos. Pues no. Pero bueno. Ahí les queda para la historia del video. Con su reconocimiento. Pero gente. Sin más que decir. Muchísimas gracias por el video completo. Nos vemos en la próxima. Adiós.